Esta noche tan preciosa, esta noche de tu día, todos llenos de alegría, en esta fecha natal, tus muchísimos amigos, esta noche te acompañan, en esta luna y en esta, un mundo de felicidad, yo corrí a hacer el sueño, lleno de luz este día, todos llenos de alegría, en esta fecha natal, me taparon, y esta noche a platear, y de tu luz para ti, y los de tu luz para ti, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, feliz cumpleaños, tutti, 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 ai groro manu, ¡No! 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 Ven, se acabó la tarde. ¡No! 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 ¡No!